... Alerta, 26 directo, este es el Barra Profugo. Violencia sin fin, este Barra que mató a otro de Chicago. Más información con todos los detalles, Graciana. Sí, este hombre que estamos viendo en imágenes sería, se lo llama loquillo, lo conocen así, es Agustín Britos, lo estamos viendo en imágenes. Y es el Barra de Vélez acusado de matar este fin de semana de dos tiros a Sergio Vera, que lo apodan Gamusa. Es un Barra de Chicago, fue un enfrentamiento, dicen ellos que no tiene que ver con un enfrentamiento de barras de diferentes clubes, sino que fue una cuestión más de índole personal. Sin embargo, fueron hinchas, barras, vamos a ponerles la verdad el nombre como es, de Vélez, contra este chico que es muy conocido, ¿no Nacho? Sí, sí, sí. La Barra Brava de Chicago. Sí, yo estuve consultando y es un barra importante de la hinchada del Club de Mataderos y forma parte del grupo de Ciudad Oculta, que además es el grupo que se había unido a las antenas, que es una de las partes de las hinchadas que dominó la tribuna de Nueva Chicago ya desde hace años. Y también conocemos el enfrentamiento público que hay entre los perales y las antenas, que son las dos barras, o las dos hinchadas, una oficial, la otra disidente, que se disputan por el poder de la Barra Brava del Torito de Mataderos. Pero sí, por lo que me dijeron, Loquillo Britos es una persona muy importante en la hinchada de Nueva Chicago y además de Vélez. Loquillo de Vélez, perdón, de Vélez. Perdón, recordemos que la muerte se da en torno a una discusión en medio de que una fiesta... Ellos eran amigos desde los 15 años aproximadamente. Uno era claramente de Vélez y el otro de Chicago, pero mantenía una vista y además eran conocidos también en el barrio de Mataderos. La confusión se produce cuando se conoce la noticia de que él trabajaba en un lavadero de autos que forma parte o sería controlado por parte de la hinchada de... De la barra disidente, digamos. Dos disparos, ¿no, Graciana? Dos disparos. Primero dicen que estaban en el marco de un cumpleaños y parece que fue un cruce de palabras. Del cruce de palabras terminó en que uno fue a buscar un cuchillo y el otro un revólver. Por supuesto, la peor parte la lleva quien muere de dos tiros, Sergio Vera Gamusa, así se llama la víctima, hincha de Chicago. Y este que estamos viendo acá es a quien están buscando ahora, que es el hincha de Vélez, está prófugo. Vamos a ver ahí en la mitad de la pantalla, si miramos hacia el lado derecho es la persona que está prófuga. Se llama Agustín Brito Loquillo. En el lado izquierdo es la víctima, Sergio Vera Gamusa. Lo ven con un arma en la mano. Claro, ninguno de los dos no son admiradores del fútbol desde la platea. Sí, no son hinchas comunes. No son hinchas comunes. Tenían además, eran amigos, aparentemente hasta se habían ido de vacaciones juntos en algún momento. Este cruce, en principio de palabras, que después terminó con uno buscando un cuchillo y otro buscando un arma, se dio en la esquina de Rodó y Escalada, sábado a la noche. Aparentemente estaban los dos, en el marco de este cumpleaños, bastante tomados, por decirlo de alguna manera. Reconoce la hermana de la víctima, que sí, que estaban borrachos. Y en el marco de esta discusión, los hinchas de Vélez que estaban con Brito comienzan a agredir, parece que le pegaron bastante a Gamusa, a Sergio Vera. Y Sergio Vera se enoja con Brito y le dice, ¿cómo vos no me defendiste? Sos amigo de toda la vida, ¿cómo permitís que me peguen así? Se distancian, se van. Uno va a buscar un cuchillo, el otro va a buscar un arma y terminan a los tiros. En esa esquina le pegó dos tiros, uno en el pecho, otro en la mano abajo. Seguido por esa esquina también, con el auto, es una zona no tan concurrida. Pero lo que hay que aclarar, es lo que quizá también muchos se preguntan, es qué tiene que ver la hinchada de Vélez con la hinchada de Chicago. Bueno, son dos clubes que están enfrentados hace mucho tiempo, por estar sus estadios, no cerca diría, pero compartir quizá un espacio de pertenencia. Y además hay que recordar que en agosto del año pasado hubo otra persona también fallecida dentro de la interna de la barra de Chicago. Por eso también me cuentan que desde que ascendió Chicago a la primera división es mucho más grande el botín económico. Son muchas malas entradas, es mucho más el dinero también que puede llegar a conseguir una hinchada. Por eso es que es probable que en los próximos meses veamos recrudecer la interna ya dentro de la hinchada de Chicago, de donde formaba parte la persona que perdió la vida en el día de allá. Y esta imagen ya está circulando, es la persona que están buscando, quien se presume es el que disparó contra Gamusa Vera, se llama Agustín Brito, lo conocen como Loquillo, en la barra de Vélez, y que es el autor de los dos disparos que termina con la muerte de este hincha de Chicago.